Con apenas 16 años, era buscado por la policía por el asesinato de un hombre de 27 años, a quien él y su cómplice habrían acuchillado sin piedad en San Juan de Miraflores. En las cámaras de seguridad del pasado 28 de febrero, quedó registrada la violencia con la que el adolescente y otro delincuente, quien todavía no ha sido capturado, acuchillaron a la víctima para robarle su celular. Aproximadamente siete puñaladas que presentan el cuerpo. La principal ha sido en el Torres. Ese ya es el que le ha quitado la vida. La señora ha venido caminando y acá ya se ha desplomado. La víctima falleció en el frontis de un centro comercial en la avenida Los Héroes en San Juan de Miraflores. Gracias a las cámaras de seguridad, la policía determinó a través de una serie de pericias que uno de los delincuentes era un menor de edad, quien fue capturado en la intersección de las avenidas Rufino Echenique y Neupomuseno Vargas cuando transitaba por el lugar. Al ser intervenido, el adolescente habría confesado haber participado en el crimen. En su poder se halló bolsitas de marihuana y otros. Se dispuso que el adolescente se ha internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Maranga.